MD Católicos, ahí están Gracias Fede, sí, sí, me dijo Marga, si no te puedes conectar, no te preocupes No sé qué pasa con la cuenta de misioneros que no lo podemos Hola Hola, hola Ana, ¿cómo estás? Hola Adri, gracias por ayudarnos ahí, no sé qué pasa con la cuenta de misioneros que no podía ser el vivo Muy bien, sí sé Sabes que yo también tuve el mismo problema que tú, no me dejaba iniciar el video en vivo, por eso tuviste muy buena idea de empezarlo en tu cuenta y que empezáramos con misioneros Está bien, si te parece a ti, bueno, nada, no estás viendo salud, así que si querés, si vos querés apagar la cámara, no te preocupes porque lo que estamos haciendo se va a ver igual en misioneros digitales Y lo que hacemos es que la gente que nos acompaña rezando desde misioneros digitales, al estar vos conectada, ellos igual nos van a poder ver Así que esta es la idea de poder rezar Así que si vos querés apagar la cámara, querés silenciarte, lo que vos quieras Ahí está, ahí ya no te vemos Y ahorita me voy a silenciar, va a ser todo tuyo Gracias a ti Que te mejore Bueno, acá estamos Buenas tardes Gracias a San José No sé cuántas recé de todas las oraciones que tiene el devocionario Pero bueno, nos pudimos conectar Estábamos teniendo problemas en la cuenta de misioneros digitales, por eso no salimos desde ahí el vivo Y engancho el vivo acá con mi cuenta, así que por eso va a estar la cuenta de misioneros digitales Pero yo los voy a estar invitando desde mi cuenta, ¿sí? Así que simplemente la cuenta de misioneros es justamente para que sigamos haciendo el rosario Y que podamos compartir este momento de oración Bueno, estamos súper atrasados, pero estamos acá, estamos rezando Así que vamos a empezar Yo estoy un poco desconcentrada Porque, bueno, por lo que sucedió Pero bien, vamos a comenzar Hoy el rosario lo teníamos Espero que se escuche bien, creo que sí, no pregunté eso Pero bueno, esperemos a ver si se escucha bien Hoy queríamos adelantarlo un poquito Porque el 11 de febrero Celebramos a la Virgen de Lourdes Así que justo ahora Justo ahora que es miércoles 11 es el próximo viernes Así que queremos hacer Gracias No están diciendo que se escuchan Es que bueno que estoy viendo algunas caritas Lo digo yo, pero es al lobito que tienen Eso me da tranquilidad de saber que hay algunas personas Que están del otro lado Que nos acompañen en todos los rosarios Y se puedan unir y estar acá en este rosario Bueno, como les contaba Entonces, hoy miércoles nos vamos a adelantar Y vamos a conocer un poquito más Y hablar un poquito de la Virgen de Lourdes La Virgen de Lourdes Le apareció a Bernadita Subiris Creo que lo pronuncié bien Cuando tenía 14 años Y fueron muchas apariciones Le hizo la Virgen Y vamos a ir a lo largo del rosario Hay distintos símbolos Como la piedra Como la luz Que los vamos a incorporar En la meditación de este rosario Y vamos a pedirle especialmente A la Virgen de Lourdes Por todos los enfermos, ¿no? A la Virgen de Lourdes Tiene esa característica Yo había encontrado algo acá Que quería leer como más información Es muy cortito Dice Las apariciones de la Virgen María en Lourdes Tuvieron lugar El 11 de febrero de 1858 Cuando Bernadita Subiris De 14 años Una muchachita humilde Había ido con dos compañeras En busca de leña A un costado de la gruta De Mazabiel Creo que la estoy pronunciando bien No sé Perdón por la pronunciación En las cercanías De las localidades de Lourdes A partir de entonces La iglesia católica Ha reconocido oficialmente 70 milagros Y alrededor De 7.000 curaciones Inexplicables Por intercesión de la Virgen de Lourdes Por intercesión de la Virgen de Lourdes El Papa En 1862 El Papa Pío IX Autorizó Esta veneración A la Virgen Así que Bueno Es por eso Que hoy Vamos a hacer Los misterios gloriosos Y vamos A pedido Especialmente A la Virgen de Lourdes De paso aprovecho A poner en este rosario A Adri Que está con COVID La ponemos a ella En todas nuestras intenciones Y a todos Los misioneros Digitales Que pedimos Por la salud De todos Por la salud De todos Los que hoy Estamos rezando El rosario Y por la salud De todas De esas personas Que tanto necesitan De la oración Que están en una cama De hospital Los ponemos A todos ellos En este rosario Si les parece Nos ponemos en presencia Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libra mi Señor Dios En nombre del Padre Del Hijo Y el Espíritu Santo Amén Bueno Vamos a pedirle perdón A Jesús Por todos nuestros pecados Por todas nuestras faltas Por la cantidad De veces Que lo hemos negado Pésame Dios mío Me arrepiento De todo corazón Por haberte ofendido Pésame por el infierno Que merecí Y por el cielo Que perdí Pero mucho más Me pesa Porque pecando ofendí A un Dios tan bueno Y tan grande Como vos Antes querría haber muerto De haberte ofendido Y propongo firmemente No pecar más Y evitar las ocasiones próximas Del pecado Amén Vamos a invocar Que ilumine Cada una de nuestras palabras Nuestros pensamientos Y nuestras acciones Vamos a poner la canción Acá los invito A que cada frase Cada palabra Del Rosario La vayan haciendo propia Y vayan tomando esta canción Como un momento De oración De oración La vayan tomando esta canción 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 Gracias. 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 ¿Me están escuchando? No sé. Ven, muy bien, bien, sí, me están escuchando. Dice, ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezco solo a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga para que todo sea para gloria de Dios. Bueno, ahí, no podíamos escuchar la canción, no se podía escuchar, pero ahí hicimos la oración al Espíritu Santo. Te escuchamos, bien. Y vamos a reafirmar nuestra fe, a confirmar nuestra fe, le pedimos a nuestra madre que sea ella quien aumente nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bueno, este rosario también lo quería pedir especialmente, vamos a poner a todas las personas que están buscando trabajo. Hay muchos misioneros visitables que están buscando trabajo. Como así tantos, ¿no? Entonces, quería justamente, me parece que San José nos está pidiendo que la hagamos parte de los rosarios. Quería leer una oración a San José para pedir por el trabajo de este devocionario del Padre Luis, antes de iniciar el rosario. Dice, oración a San José para pedir por trabajo. San José, me encomiendo en estos momentos a ti para pedir un trabajo digno, que me permita vivir. Tú que viviste en Egipto y supiste alcanzar el sustento familiar, ayúdame en estos momentos difíciles. Te pido por mi familia y por mí para no perder la esperanza. Amén. Así que acá ponemos a todos los misioneros digitales y a sus familias que están buscando trabajo. Y a todos los que estamos rezando hoy el rosario. Rezamos por todas esas personas que están buscando trabajo. Por los que tienen trabajo, para que puedan disfrutar de ese trabajo y que puedan vivir de ese trabajo. Para que todos podamos tener un trabajo digno. Y ahí si quieren ir poniendo las intenciones. Vamos a estar, ya voy a empezar a llamar. A ver, a ver. Si me quieren ir enviando solicitud. Hoy vamos, hoy tenemos que tener un poquito más de paciencia. A ver, a ver, a ver si ahí se va. No sé qué. Vayan poniendo si quieren. Vayan poniendo trabajo. Vayan poniendo sus intenciones. No me está llegando ninguna solicitud. Si quieren ir enviándome alguna solicitud. Vamos a hacer los misterios gloriosos. A ver, acá. Eh, ahí veo un montón de solicitud. Vamos, a ver con Lourdes. Me parece que Lourdes... No, no, Cata, mandá nomás. Mandá solicitud, Cata. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Otra vez? Me parecía, me parecía que eran la Lourdes que yo ya conocía. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ana Lourdes? Bien. Yo estoy bien, gracias a Dios. Me alegro. Bueno. ¿Y tú? Bien. Todos los tuyos están viendo. Sí, gracias a Dios, sí. Y acá, el once es mi cumple, me están diciendo por ahí. Justo Lourdes, que estamos ahí, recién estábamos contando un poquito de la Virgen de Lourdes. No, no, mi cumpleaños se siente cada viernes santo. No, no, justo leía a una de las chicas que está rezando que me decía que no quería hacer el cumpleaños. Pero digo a vos que justo te estás más Lourdes. Pero ponla a ella, ponla a ella. Se le corta. No, me parece que no va a haber salvo. No, no, no. No, vamos desfasados. Ahí está, ahí te veo bien. Bueno, ¿te parece que hagamos este primer misterio? Sí, intentada. Bueno, en este primer misterio glorioso contemplamos la resurrección del Señor. En este primer misterio, justo recién lo que les comentaba acerca de la Virgen de Lourdes, los distintos signos, tenemos acá el primer signo que es la roca. Donde dice, esto todo lo que voy a leer está en Misioneros Digitales. Si después lo quieren ir a ver, están Misioneros Digitales. Dice, tocar la roca representa el abrazo de Dios, que es nuestra roca. Bueno, en Belén, sin haber estudiado nunca, Bernadita, lo supo instintivamente y dijo, era mi cielo, frente a este hueco en la roca estás invitado a entrar. Mira qué suave y brillante es la roca, gracias a miles de millones de caricias que dejan al pasar. Tómanse el tiempo para mirar el inagotable resorte en la parte inferior izquierda. Bueno, como sabíamos, hay una película muy linda de YouTube, donde está sobre la Virgen de Lourdes y la aparición, y justamente desde la roca es que empieza a brotar el agua, y que sale mucha agua y que desde esa agua es que se producen las curaciones. Las primeras curaciones fueron de personas, había un ciego, muestra la película, que va y toca esa agua bendita, y se pone en los ojos y empezó a ver. Entonces, en este primer misterio le vamos a pedir a nuestra madre para que podamos sentir la presencia de Dios y para que Dios sea esa roca, ¿no? Esa roca que nos sostiene, esa roca que nos muestra como es una roca, ¿no? Esa fuerza, esa fortaleza, para que podamos acudir a Él en los momentos difíciles. Lourdes, ¿vos querés poner alguna intención? No, yo quería darle gracias porque tuve la oportunidad de estar en Lourdes. ¡Qué lindo! Y casi todos los días rezo el rosario que transmiten del día en la roca de Lourdes, ¿no? ¡Qué bueno! Tuve la oportunidad. ¿Cómo fue esa oportunidad que pudiste? Mira, tengo una amiga en España, hermana de un sacerdote, y entonces ella me dijo, hay una peregrinación, y fui en el ómnibus de los españoles, eran como siete, ocho ómnibus, ¿no? Entonces, tuve esa suerte, ¿no? De tener esa amiga que, ¿no? Y yo había vendido mi casa acá, entonces tenía, y no quería ver cuando la votaban, porque me daban un departamento acá. Entonces, este, me fui a Lourdes, pues. Me fui a España y ahí me fui con mi amiga en esta peregrinación, pero era con toda la delegación española. ¡Qué lindo! ¿Vos de dónde sos? ¿No? Yo soy de Perú. Ya hemos estado. ¿De dónde sos? Hemos estado, ¿te acuerdas una vez? Yo soy de Perú. De Perú. Y me encantaría saber algún nombre de alguna misionera de acá de Perú, conectarme con ella, ¿no? Sí, bueno, eso le podés escribir, si querés, por Instagram, a Misioneras Digitales. Sí, hay chicas. Yo no sé si es que están viviendo en Perú, o que vivieron en Perú, son de Perú, y se fueron a otro lado a vivir, me parece. Pero no sabría decir exactamente. Como somos tantos, gracias a Dios. Sí, iba a la misa de nueve todos los días acá a mi parroquia de Fátima, pero ahora como tengo que ponerme la máscara, me ahogo, ¿no? Ya tengo ochenta y cuatro, voy a cumplir ochenta y cuatro. Entonces, oigo la del Padre Luis todos los días y me da mucho ánimo, ¿no? Es muy bonita la misa del Padre. Bueno, Lourdes, ¿quieres que...? Vamos a pedir por él y por que siga disfrutando sus vacaciones y de este sitio tan lindo, ¿no? De los paisajes tan lindos que tiene. Y de la gente que se le ve tan buena, tan cariñosa, tan felices. Así es. Bueno, Lourdes, ¿querés iniciar vos o querés que inicie yo? Como vos quieras. Sí, inicia tú. Bueno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús. Oh, Jesús mío, en vos confío. San José, ruega por nosotros. Ahora sí. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. Bueno. Muchas gracias. Lourdes, gracias por acompañarnos. Y bendiciones. Bendiciones. Bendiciones para vos, que estés bien. Chau, chau. Gracias. Ahí estaba Lourdes, acompañándonos a rezar el primer misterio glorioso. Seguimos, seguimos, seguimos. Se me caen los auriculares, se me cae todo hoy. Bueno, vamos con el segundo misterio glorioso. Y contemplamos la ascensión del Señor. En este segundo misterio, otro de los signos que aparecen es la luz. Cerca de la gruta, miles y miles de velas arden continuamente ante la gruta del 19 de febrero de 1858. Ese día, Bernalita llegó a la gruta con una vela bendecida, que tuvo encendida en sus manos hasta el final de la aparición. Antes de marcharse, la Virgen María le pide que deje que se consuma la vela en la gruta. Las velas ofrecidas por los peregrinos están ardiendo día y noche. Cada año, unas 70 toneladas de velas arden ante la gruta por usted y por los que no pudieron acudir allí. Por otra parte, el signo de la luz está presente en todas partes en la historia sagrada. Los peregrinos y visitantes de Lourdes, en procesión con una vela en la mano, expresan la esperanza. Bueno, en este segundo misterio, se los quiero leer todos porque me parece que están buenos los datos de esto, ¿no? De las velas y el sentido que tenía la vela, la luz, y cómo es que la Virgen le pide que no apague esa luz. Entonces hoy le vamos a pedir a nuestra Madre que sea ella la que sostenga esa luz encendida en nosotros, que nosotros podamos encontrar en la fe, en la cercanía a María, en la cercanía a Jesús, a José, esa luz, esa esperanza. Le vamos a pedir a nuestra Madre que interceda por todas esas personas que han perdido la esperanza, por todas esas personas que hoy no tienen esa luz encendida, ese fueguito en el corazón, el fueguito del Espíritu Santo, y que podamos encender esa luz de esperanza y pedir por las personas que no tienen esperanza, pedir por los que están sufriendo alguna depresión, por los que están tristes, por los que están abandonados, ¿sí? Para que sea nuestra Madre la que nos guíe y esté con nosotros en este proceso, en estas dificultades. Cuando estemos en esos momentos tristes, de mucha angustia, que podamos ver esa luz, esa esperanza. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás, Ana? ¿Cómo andas, Leti? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás bien? Sí, sí, un poco cortada, pero bien. Ok. Entonces ahí así, a ver si por ahí el micrófono mejora. Sí, ahí está mejor. Bien. ¿Querés poner preguntas? Ya hemos rezado juntas, yo soy una enfermera. Sí, me acuerdo. Te agradezco porque mi hermana desde la pandemia que se quedó sin trabajo, y hoy lo llamaron para un trabajo. ¡Qué bueno! Sí me acuerdo que lo hemos puesto en las intenciones. Así que esperemos, Dios quiera, que pueda conseguir un trabajo con un sueldo digno como para poder mantenerse él solo, y que yo lo ayudo, mi otra hermana también, porque tiene tres nenas, y tiene tres hijos, y bueno, y paga un alquiler y todo, bueno, pobre. Está trabajando en la municipalidad, cobra muy poquito, muy poco, apenas uno le queda para la comida, pero nosotros le ayudamos en todo lo que podemos. Así que si llega a entrar a trabajar va a poder arreglarse solo, sin esta ayuda, así que yo también voy a rezar por todos aquellos misioneros que no tienen trabajo, y porque mi hermano pueda conseguir el suyo. Bueno, pedimos por eso ahí, y se lo encomendamos y se lo pedimos acá, a San José, que tengo el librito acá, se lo pedimos a San José especialmente. Sí, sí. ¿Querés iniciar vos, o querés que inicie yo, como vos quieras? No, ahí empiezo yo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia el Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. El fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, en San José, ruega por nosotros pecadores, Ave María Purísima, oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a la más necesitada, de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Ana, muchísimas gracias. Gracias por todo lo que estás haciendo. Bendiciones. Bendiciones para vos también y para toda tu familia. Gracias, gracias, gracias. Te mando un beso, que estés bien. Gracias, también. Otro para vos. Ahí estaba Leti acompañándonos a rezar. Se le cortaba bastante. Bueno, seguimos, seguimos con el tercer misterio glorioso. Contemplamos la venida del Espíritu Santo. En este tercer misterio, otro de los signos es el agua. Dice, vaya a beber y a lavarse en las fuentes. Esto es lo que la Virgen María pidió a Bernadita el 25 de febrero de 1858. El agua de Lourdes no es agua bendita. Es un agua banal. No tiene ninguna virtud terapéutica o propiedad específica. La popularidad del agua de Lourdes nació de los milagros. Las personas curadas se aplicaron o bebieron el agua de las fuentes. Bernadita dijo, Toman esa agua como si fuera un medicamento. Hay que tener fe. Hay que rezar. Esta agua no tendría ninguna propiedad sin la fe. El agua de Lourdes es el signo de otra agua. La del bautismo. Bueno, en este tercer misterio, le pedimos a nuestra madre, así como Bernadita lo decía, que si no tomaban esa agua con fe, era una agua común, era agua común, es agua común, no tiene ninguna propiedad. Le pidamos a ella que volviera a recordar el momento del bautismo, donde gracias al bautismo somos católicos, entramos en esta gran familia, que esa agua, a través de esa agua, que nos purifique, nos limpie, y que sobre todo nos llene de alegría, que nos llene de bendición, que podamos sentir la presencia del Espíritu Santo, que podamos sentir el perdón por nuestros pecados a través de esa agua que nos limpia, nos lava, que nos saque todo eso que nos hace ser tal vez egoístas, que no poder reconocer la necesidad del otro, que podamos nosotros reconocer a esa persona que tanto nos necesita, que sintamos, poder sentir esa empatía, ¿no?, por el otro. Bueno, vamos, a ver, vamos con... Ahí estaban pidiendo oración por una persona que está muy depresiva. Hola Cata, ¿cómo estás? Hola, muy feliz, porque, ¿qué crees? Es un regalo para mí, el día 11 es mi cumpleaños. El día 11 es mi cumpleaños, entonces, para mí es un regalo estar con los misioneros digitales, y en especial tú que eres una niña tan bonita, y tan, este, que transmites paz. Este es un regalo para mí. Dios te bendiga a ti, a tu familia. Yo le pido al Señor siempre que los ilumine a todos. Al Padre Luis principalmente, que no importa que andes de vacaciones, siempre tiene una palabra, siempre con la misa nunca nos olvida, entonces, este, y tan humilde. Los retiros los escucho y los escucho y los escucho, y cada día aprendo algo nuevo en cada retiro. Entonces, tú que lo tienes alguna vez cerca, de alguna manera, exprésale siempre que yo creo que todos, como yo, estamos muy agradecidos con él y con el grupo tan bonito que ha formado de jóvenes y de personas comprometidas verdaderamente con el Señor y con nuestra madre. Gracias, infinitas, gracias por lo que me dan. Y porque me han acompañado en momentos límites. Porque ustedes también nos acompañan, ustedes también, no podríamos hacer rosario si no estuvieran del otro lado, que no nos tuvieran paciencia con todas estas cosas que pasan a veces con internet, con la tecnología, con cosas que nos exceden. Así que gracias por la compañía, gracias por este momento de oración. que, bueno, que nos une a todos y esto, ¿no? Lo lindo de poder rezar los unos por los otros. Creo que ahí está la gracia, ¿no? La gracia de poder rezar los unos por los otros, a pesar de la situación en la que estemos viviendo. Siempre pensar en la necesidad del otro, ponernos con esa empatía para con el otro. Así que gracias, Cata, por tus lindas palabras. Gracias. Si quieres, empiezas vos, porque yo ya hablo así, ¿eh? Yo ya no digo empiezas tú, yo ya digo empiezas vos. Dale. Ah, pero ya tenés el vos. Ajá. Sí, ajá. Gracias. Está bien. Dale, vamos. Entonces, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Sena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Sena eres de gracia. Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María. Sena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Sena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Sena eres de gracia. Ahora y en Dios te salve, María. Sena eres de gracia. Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Sena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Sena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Sena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Sena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Sena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. San José, ruega por nosotros. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbanos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia, Amén. Amén. Cata, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Fíjate que no dije mis intenciones, pero mis intenciones son por todos los que estamos haciendo. ¿La querés decir ahora? Por esta gran familia que se ha hecho en el rosario, por todos y cada uno, por sus necesidades, y por quienes están solitos, enfermos, aislados, y a lo mejor no tienen para comer. Que Dios, de alguna manera y de alguna forma, les llegue lo que necesitan, por todos nosotros. Amén. Que así sea. Amén. Chau, Cata. Que estés bien. Bye. Bendiciones. Chau, chau. Chau. Ahí estaba Cata acompañándonos a restar este tercer misterio. Vamos con el cuarto misterio glorioso y contemplamos la asunción de Nuestra Señora a los cielos. En este cuarto misterio, vamos, otro de los signos que aparecen en la Virgen de Lourdes es las multitudes. Desde hace cerca de 160 años, la muchedumbre acude en Aracita. Procedente de todos los continentes, en la primera aparición, el 11 de febrero de 1858, Bernardita estaba acompañada solamente por su hermana Toinette. Ahí lo estoy pronunciando mal. Pero bueno, por una amiga, Janet Abadier. Lo estoy leyendo textual. Soy muy mala para leer así. Pocas semanas después, Lourdes conocida, ya como la ciudad de los milagros. Centenares y luego millares de curiosos acuerdos de los alrededores. Después del reconocimiento oficial de las apariciones por la Iglesia en 1862, se empiezan a organizar las primeras pedigrinaciones locales. Los primeros años del siglo XX. La irradiación adquiere dimensiones mundiales. Pero es después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las estadísticas entran en una fase de exponente desconocida. Desde abril hasta octubre, todos los miércoles y domingos a las 9 y 30 horas, se celebra una misa internacional en la Basílica de San Pío X. Con respecto a esto, quería decirles que hay una página que es de la Virgen de Lourdes. Ponen en internet, si quieren, Lourdes Intenciones, y los va a llevar a una página. Y ahí se pueden cargar intenciones para que esas intenciones lleguen justamente a donde se apareció, tuvo la aparición la Virgen de Lourdes. Así que si quieren, eso se lo pueden hacer, que lo encontraran recién. Bueno, en este cuarto misterio, le vamos a pedir a nuestra madre, por todos, ¿no? Por todos los enfermos, ponemos especialmente la salud del Padre Luis, de toda su familia, la salud de todos los misioneros digitales, de todos los que hoy estamos acá rezando el rosario. Pedimos para que tengamos esa gracia de poder gozar de una buena salud. Pedimos por los que más necesitan de la salud, por los que están en una cama de hospital. Pedimos por todos ellos para que nuestra madre pueda brindarles ese consuelo, pueda guiarlos y puedan encontrar esa sanación en la Virgen de Lourdes. Para que podamos, para que aprendamos a pedir con fe lo que necesitamos. Vamos a ver ahí si se nos une. Ahí estamos. Hola, hola. Hola, Sole. Veo todo oscuro. Hola, buenas tardes. Hola, Sole. No te veo. Te veo como oscuro. Te veo como oscuro. Hola. Hola. Hola, Sole. Sole, Sole, Sole. Sole nos escucha. ¿Me escuchás? Ahí, te escucho. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Ahí está. Ahí veo una bici. A ver. Si no, Sole, no te preocupes. Rezamos así. Yo no la estoy viendo. Si se está tardando. Capaz que debe tener mala conexión. Ajá, se salió. Bien, vamos a ver. Voy a ver si la puedo volver a llamar. Se me fue, se me fue. Sole, si querés volver a rezar, conectarte a rezar, volveme a enviar la solicitud, por favor. ¿Por qué? Si no, no puedo. Bueno. Vamos a seguir. Se cortó, sí, se cortó. Sole, si querés volver a rezar, no, volver a rezar no. Si querés rezar, que te vuelva a llamar, mándame la solicitud. Hola, hola. 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 Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás vos? Bien. Tanto tiempo. Ajá, hacía mucho que no nos veíamos. Bueno. ¿Querés acompañarnos y poner tus intenciones? Sí. Sí, 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 por supuesto. Bueno, la verdad que como intención quería poner, viste que hoy escuché uno de los audios del Padre Nardi, que pedía que pongamos mucho énfasis en nuestros cambios, ¿no? Como lo que no podemos cambiar, que a veces nos enojamos por ciertas cosas, y es que algo que arrastramos medio que toda la vida nos enoja, nos molesta, ciertas actitudes que tomamos, ¿no? Y a veces, como dice, estamos mirando, estamos almorzando y nos enojamos y no sabemos si al otro, cómo perturbamos al otro. Así que está bueno para que cada uno evaluemos qué es lo que nos sucede y pongamos como intención para ayudar a cambiar ese interior, ¿no? Y bueno, y después, por las personas que siempre pido por la salud, que es por mi prima Estela Ruhl, por Olga, y por todas las personas que están sin trabajo, por todos los niños que son asesinados. Ahí se corta. ¿Se corta? Ahí, ahí te escucho, ahí me volviste. Bien. No sé si escuchaste las intenciones. Sí, por todos los niños, ahí escuché, por todos los niños que son asesinados. Bien. Esa fue la última que escuché. Bien, bien. Y bueno, y por la gente que necesita trabajo, más allá de que todos tenemos, tal vez, algunos tenemos algo, pero hay gente que no tiene nada. Y por la gente que está sola, hay muchas personas mayores solas, sin que nadie los ayude. Por ellos también. Bueno. Y por los animales. Ponemos todas tus intenciones. ¿Vero, querés iniciar vos o querés que inicie yo? Como vos quieras. Sí, inicio. Inicio, inicio. Dale. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tú, hace tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del Cierno, lleva al cielo todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. San José, ruega por nosotros. Vero, gracias por acompañarnos. No, un placer. Bueno, vamos con el quinto misterio. A causa de todo esto que está pasando, lo vamos a hacer un poquito más rápido. Voy a hacer yo solita el quinto misterio y vamos a ir haciendo algunas intenciones generales. Vayan poniendo sus intenciones. Recuerden lo que decimos siempre, las intenciones no son para que nosotros las podamos leer, sino que esas intenciones, cuando nosotros las pedimos con fe y sale de nuestro corazón, esas intenciones son para la Virgen. La Virgen se las lleva a Jesús. Así que pidamos con fe y con esa confianza y abandonémonos en nuestra Madre para que nos acompañe en este Rosario. En el último misterio, en el quinto misterio glorioso, contemplamos la coronación de la Santísima Virgen. Bueno, en este último misterio, y justo con lo que estábamos diciendo recién, le pidamos a nuestra Madre que sea ella la que reine en nuestro día a día, en las cosas cotidianas, en nuestra vida, que podamos acudir a ella en los momentos tristes y en los momentos donde sentimos alegría, donde estamos felices, como decíamos al principio, que Dios sea nuestra roca, y dámosle su intercesión para poder vivir nuestra fe con alegría, y sobre todo generando, emanando esa fe, y nuestras acciones hablen por nosotros. En este misterio vamos a pedir, vamos a ir haciendo intenciones así, generales, pedimos por todos los matrimonios que están en crisis, por los que más necesitan de la oración y no la tienen, por la salud física, espiritual y psicológica del mundo entero, por las personas que decidieron quitarse la vida y las que están pensando en quitarse la vida. Que el Señor, que nuestra Madre, llene sus corazones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros a tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdonas nuestras ofensas, como así también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pedimos por todos para que toque y cambie a cada uno, para que toques y cambies con un... ¿No entendí? Bueno, pero para que toques y que cambies el corazón de todos nosotros, de nuestros hijos, de los que están alejados, los que están olvidados, los que sienten odio, los que sienten rencor, por los que acaban de partir a la casa del Padre, para que brillen ellos la luz que no tienes pena. Dios te salve, María, señores de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos por los gobernantes de todo el mundo, por los policías, doctores, enfermeros, por los bomberos, por el personal de salud. Dios te salve, María, señores de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por todos los inmigrantes arrestados, por los que han sido privados de la libertad, por todos los que han sido contagiados de COVID, por los que han fallecido por COVID, por las almas del purgatorio. Dios te salve, María, señores de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos por los hijos, por los sobrinos, por los nietos de todos los misioneros digitales, por todos los hijos, nietos y sobrinos que están en este rosario. Pedimos por los niños, por los que sufren violencia, por los que están pasando necesidades, por los niños que están enfermos. Dios te salve, María, señores de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos por los niños, por los bebés abortados. Pedimos por esas mamás que cometieron un aborto. Por las personas que están involucradas en los abortos. Para que nuestra Madre sea quien toque sus corazones. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos por los adultos, mayores, por los que están solos, por los que se sienten solos, por los que han perdido o no tienen trabajo. Pedimos por las mujeres maltratadas, físicas y psicológicamente. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos por los papás que han perdido un hijo, por los papás y mamás que quieren ser padres. Pedimos por esa familia que están esperando adoptar, para que pronto puedan formar un hogar. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos por los adolescentes, pedimos por todos los jóvenes y adultos que sufren adicciones, por los que no tienen, los que no encuentran un sentido a su vida. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pedimos por las personas que sufren hambre, por ancianos, por los niños, para que puedan acercarse a una alimentación saludable. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Este último, Ave María, lo hacemos por la paz del mundo, por las guerras, para que no haya más guerras. Y ponemos también todas esas personas que no tienen donde dormir, que están sufriendo necesidades, para que la oración llegue a quien más lo necesita. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Este gloria lo hacemos especial por Adri, que nos acompañó por su recuperación, por esta entrega de ella, a pesar de que no se siente bien. Ponemos a Adri y a toda su familia en este rosario. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las manos delitadas de tu infinita misericordia. Bueno, estamos en la última partecita del rosario, y acá vamos a poner todas las intenciones del Papa, por el Papa Francisco, por la salud espiritual, por su salud física. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Bueno, este Ave María lo hacemos por todos los sacerdotes, por todos los sacerdotes ponemos al Padre Luis nuevamente en nuestro rosario, por todos los sacerdotes que nos acompañan en las redes, pedimos por el Padre Monti, agradecemos por su entrega, porque ayer especialmente hizo, grabó un podcast para misioneros digitales, ponemos a todos los sacerdotes que están en las redes sociales, por los sacerdotes de nuestras parroquias, pedimos para que haya más sacerdotes, y sobre todo pedimos para que los sacerdotes vivan su entrega y su vocación con alegría. Dios te salve María, tenedores de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Este segundo Ave María lo hacemos por las religiosas, por todas las monjitas que nos acompañan a través de las redes sociales, por todas esas religiosas que hacen su entrega, por las que están en los comedores, por las que ayudan con la parte de estudios, pedimos por su vocación para que haya más religiosas, y también para que puedan rendir su, vivir su vocación con alegría. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y este Ave María lo hacemos por todos los laicos que formamos parte de la iglesia, para que podamos vivir en armonía, en unidad, para que podamos tener un corazón dispuesto a recibir a ese que tanto necesita de la oración, para que podamos hablar con nuestras acciones y no con nuestras palabras, para que seamos personas que vivan nuestra fe, que vivamos nuestra fe con alegría, y sobre todo con misericordia, de que no juzguemos a la persona sino al pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esta gloria lo hacemos por toda la iglesia, por toda la iglesia, para que podamos tener una iglesia más unida, una iglesia que preste atención a las necesidades, una iglesia que no divide, sino que construye, lo decía el Padre Jorge hace poquito en uno de sus posteos, para que tengamos una iglesia que construya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a terminar este rosario y le hacemos un salve por por todos los bebés abortados, por esas mamás, por esos doctores que forman parte del aborto, para que puedan encontrar el consuelo, y para que esas mamás que tal vez por una desesperación, por no encontrarle el sentido, no saber qué hacer con su vida, toman la decisión de abortar. Pensemos en ella, recemos por ella, y recemos por todos esos bebés no nacidos. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desarrados hijos de Eva, a ti sufriamos, moviendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor. Jesucristo. Amén. Bueno, se le dice bien. Y quería cerrar este rosario con una frase de Bernardita, que decía así, oh madre mía, a vuestro corazón confío las angustias de mi corazón, y a él vengo a buscar ánimo y fortaleza. Oh madre mía, a vuestro corazón confío las angustias de mi corazón, y a él vengo a buscar ánimo y fortaleza. Santa Bernardita, cuaderno de las notas íntimas, página 28. Es una frase de Santa Bernardita, y bueno, por este día queríamos cerrar con ella. Nos despedimos de nuestra madre y dice no le, dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotras no alejes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes, y ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, terminamos este este rosario y ahí está San José, vamos a hacer la última oración a San José para en los momentos difíciles y ahí, bueno, nada, cualquier sea tu momento difícil. Padre San José, te pido que me acompañes en este momento como acompañaste a María en su momento de espera, dame la fuerza para seguir y si me caigo ayúdame a levantarme para gozar eternamente del amor de Dios, que la tristeza no me tome y la angustia no me tire, dame la dicha de tu compañía para vivir en Jesús y Santa María, dame luz en estos días y que sea lo mejor para mi vida, no me sueltes de tu mano, que necesito tu compañía, amén. Ahí, ahí está San José también acompañándonos en este rosario. Gracias por la paciencia, por la compañía, por esto, gracias a Adri que está del otro lado, espero que tengan un bonito día, que terminen este bonito día con mucha alegría y sobre todo con mucha paz en sus corazones. Chau, chau. Nos vamos con la música, a ver si se escuchan. El libro se llama Devociones, Devocionario de San José, es del Padre Luis, lo escribió el Padre Luis en Agape Libros, ahí lo van a encontrar, ahí sáquenle una foto. Chau, chau.